Y sigue en fugitivos los 7 disidentes de las FARC que se encontraban en custodia de las instalaciones del batallón de artillería número 4, coronel Jorge Eduardo Sánchez, ubicado en el barrio Buenos Aires de Medellín. Los prófugos estaban a orden de los juzgados y debido a la falta de espacio en centros penitenciarios, fueron ubicados en la guarnición militar. Se trata de Edwin de Jesús Chavarría Monsalve, alias Mamarrón, Alex Javier Tapia Pérez, alias Toro, Duván Guillermo Pérez, alias Jefer, Cristian Yadir Zapata Graciano, alias Roña, Gerardo Antonio Chavarría Jaramillo, alias Macoco, Ángel Francisco Moreno Mosquera y Juan Gabriel Girardo Ferrao. Desde el momento que se conoció de la fuga en la madrugada del domingo, las autoridades dispusieron de un operativo de búsqueda que se extiende desde el oriente de Medellín y llega al oriente del departamento.